¿Qué es la Asociación Garbaca? A pesar de las dificultades, han luchado y siguen luchando por la igualdad y por un mundo más justo y solidario. No aceptamos que esta situación sanitaria sea una excusa para que todos y cada uno de los derechos y libertades por los que las mujeres hemos luchado, fruto de grandes esfuerzos, se pierda. Al contrario, es el legado de todas las mujeres que nos precedieron y que ahora nos toca preservar en su memoria, por ellas y por nosotras. No hay pretextos para dar un paso atrás. Esta crisis también puede ser una oportunidad para atrevernos a pedir y a llevar a cabo las reformas que nos traigan un futuro mejor, más igualitario y con más oportunidades para todas y todos. Que a pesar de que esta situación no nos ha permitido hacer actividades como otro año, una asociación de mujeres es sobre todo para apoyarnos, compartir, ser solidarias, aprender, crecer y cuidarnos las unas a las otras. Y aunque ahora nos veamos menos, recordar que siempre podéis contar con nosotras en cualquier momento que lo necesitéis. Esta pandemia, como otras muchas, también pasará y de nuevo volveremos a reunirnos para viajar, hacer deporte, aprender, bailar, cantar, reír y no olvidéis que la vida también es belleza, alegría, felicidad y sobre todo amor, mucho amor. Nosotras. 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 Gracias por ver el video.